Para simplificar una fracción, primero vemos si los dos números tienen mitad. A ver, 12 aquí arriba sí tiene mitad, ¿verdad? En cambio 9 no tiene, así que no sacamos mitad. A ver, tercia, ¿tendrán tercia? O sea, ¿se podrán dividir entre 3 cada uno de forma exacta? A ver, el 12 dividido entre 3 sí sale exacto. Abajo 9 dividido entre 3 también sale exacto, así que sí. Tercia, 12 entre 3, 4, ya está su tercia. Acá abajo 9 entre 3, 3, ya está su tercia. ¿Se podrá seguir sacando tercia? A ver, acá el 3 tiene tercia porque 3 entre 3 es exacto, pero arriba no tiene, ¿verdad? No se puede seguir simplificando. Termina como 4 tercios. Y listo, ya está.